Hola, buenas. Hoy estoy en Santander, aquí desde Girón, haciendo una reunión sobre seguridad con las autoridades políticas, con las autoridades militares y policiales, con el sector privado. Es realmente muy grato poder comprobar los altísimos niveles de seguridad que tiene ya Santander. Imaginen ustedes que tiene una tasa de 10 homicidios por cada 100 mil habitantes. Es decir, casi la tercera parte de lo que es el promedio nacional. Y este año el homicidio sigue bajando en Santander a dos dígitos. Ha bajado la extorsión, ha bajado el secuestro hasta desaparecer totalmente. Los robos de automóviles, de motocicletas vienen disminuyendo. Es decir, es un departamento que realmente ya está en una etapa muy avanzada del posconflicto con niveles de seguridad del país desarrollado. Quedan 20 hectáreas por erradicar de coca. Eso se hará en este primer semestre del año 2018. Y sigue, por supuesto, una agenda ya de la seguridad local, de la seguridad en mi barrio, en mi cuadra, en la carretera que va a mi vereda. A eso he venido, a darle esa instrucción, como lo he hecho en otras siete ciudades de Colombia, a nuestra policía, a nuestras fuerzas militares, para que hagan de la comunidad su fuente de misión, para que rindan cuentas a la comunidad, para que sea la comunidad la que le dé la información a nuestra policía, a nuestra fiscalía. Para que eso del robo, del reloj, del celular, de que esté tranquila la ruta que sigue mi hijo cuando viene de estudiar a la casa o de la niña que viene por la noche del gimnasio o de un curso nocturno, sea tranquila, sea segura. Esa es la verdadera seguridad de hoy. Por eso, esta reunión, en Santander, ha sido de tanta importancia y de tanto ejemplo para Colombia. Felicitaciones a los santandereanos y a nuestra fuerza pública que ha podido lograr estos altos niveles de tranquilidad. Gracias, nos vemos la semana entrante.